Aquí seguimos señores con más contenido en República de la Verdad cumpliendo nuestro compromiso con lo anunciado antes de la pausa comercial. Aquí está con nosotros una mujer que también se ha empoderado, una mujer que es abogada, especialista en derecho laboral, pero también es coordinadora de la Cátedra de Derechos Especiales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella es la maestra Antonia Mercedes, maestra, docente y sobre todo una mujer que es una biblia, pero muy tímida ella, pero por fin aceptó. Qué bueno que está aquí en República de la Verdad y gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por tu invitación. Me siento muy complacida de verdad y de verte empoderada y con ese enriquecimiento profesional que te estoy viendo y esa evolución. Estamos aquí, bueno, para informar a los televidentes y darle luz con respecto a las últimas novedades que hay en los ámbitos laborales. Sí, sobre todo. Me encanta eso que usted acaba de decir porque estamos viviendo una transformación, tal vez muchas personas no se dan cuenta, pero estamos en una evolución, una transformación incluso de la forma de trabajar. Si hablamos de teletrabajo, ¿quién iba a pensar en el año 1990? En el año 2000 que estaríamos ahora dependiendo prácticamente de la tecnología para poder hacer un trabajo. Hoy es por eso que me encantaría que usted, antes que nada, nos aborde un poco acerca de esta resolución que ya entró en vigencia del Ministerio de Trabajo, que yo pensaba, es muy formal todo eso, compromete a los empleadores, pero también al trabajador. Entonces, por favor, cuéntanos un poco algunos de los puntos que pudieran destacarse. Sí, muy bien. Como todos saben, estábamos en el teletrabajo, estamos ahora en la era digital, estamos todos amarrados a lo que es la parte de la tecnología, la tecnología, información y las comunicaciones. Y todos estamos en este mundo después que aconteció lo de la pandemia. Bueno, la resolución 2020 del Ministerio de Trabajo surge en el 12 de noviembre del 2020 y entró en vigencia ya en lo que es en diciembre, el 12 de diciembre. Esta resolución trae consigo lo que es el teletrabajo ya reglamentado, porque el Código de Trabajo de 1992 no tenía contemplado lo que es esta forma de trabajar, porque lo que se hablaba era de trabajadores a domicilio y era una parte más bien de lo que es la manufactura, el trabajo que se hacía como en talleres artesanales, talleres de familia, que el empleador le pagaba por sus servicios, pero ahora no, ahora tenemos una reglamentación para el teletrabajo. Y es una reglamentación que tiene, se ve un poco inextensa porque son solamente 11 páginas que tiene, pero realmente tiene mucho contenido y está bien, bien, bien edificada. Y por ejemplo, tiene reglas puntuales y específicas para el empleador, porque hay algunas quejas de algunos trabajadores que dicen, no, pero si es así, yo prefiero seguir como antes, porque yo empiezo a las 8 de la mañana y tal vez es verdad que uno se ahorra el pasaje y el tiempo, pero son las 7 de la noche, yo todavía estoy trabajando y estoy pagando mi internet y estoy aquí, no me dejan en paz. ¿Eso está regulado ahí? Bueno, mira Patricia, sí, eso está regulado a tal punto de que todos los contratos que se vayan a hacer de estos trabajadores a distancia del teletrabajo tienen que ser hechos por escrito, tienen que ser depositados en el Ministerio de Trabajo y cumplir con las mismas reglamentaciones de los contratos por escrito que ya estaba vigente en el contrato del año 1992. ¿Cumplir con? Con las mismas disposiciones que tiene los contratos por escrito del Código de Trabajo del año 1992, tienen las mismas condiciones. Pero, ¿qué sucede y qué acontece con la parte del teletrabajo? Sucede que el empleador tendrá la obligación de cumplir con todas las prerrogativas que trae un trabajo a distancia. ¿Qué es esto? El internet, el uso de su módem, de su PC, el uso de la seguridad ambiental dentro de su trabajo. Claro, para esta parte de la seguridad dentro de su casa, pues tendría que intervenir lo que es el Ministerio de Trabajo a través del Departamento de la Dirección de Higiene y Seguridad, pero previo acuerdo con lo que es el trabajador, porque pudiera violentarse lo que es el derecho a la intimidad y a la dignidad de este trabajador. Entonces, necesariamente tiene que haber un acuerdo para que pueda fijarse una fecha para que la empresa y también el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo va a fiscalizar, como es su política, para que todo lo de ese contrato de trabajo, de ese teletrabajo, pues se pueda llevar a cabo. Ya no se le llama trabajador presencial, se le llama teletrabajador. O sea, es una, es una, es una, es, tiene muchos puntos a discutir, porque tiene también lo que es el derecho a la desconexión. ¿Derecho a la desconexión? Sí, usted decía, Patricia, bueno, pero que los trabajadores estaban quejando, ¿verdad? Sí, 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 porque dan las 7 de la noche y el horario de trabajo era hasta las 5, pero no respetan, siguen escribiendo por WhatsApp, siguen mandando correos, ¿por qué no tú estás en tu casa y tienes la computadora ahí y tal cosa? Bueno, es que esa resolución reglamenta lo que es el derecho a la desconexión, y se está hablando de que es un derecho fundamental, ¿por qué? Porque usted está en su casa, pero usted tiene que cumplir las 8 horas de trabajo. Entonces, en ese contrato por escrito que se va a hacer, el empleador y el trabajador, en ese acto de mutuo acuerdo que van a realizar, ¿verdad?, tienen que pactar allí todos los puntos que se deben cumplir, como la jornada de trabajo, el horario que se va a cumplir, ese derecho a la desconexión, de que cuando yo termino mi jornada yo puedo desconexarme, que tú no me puedes estar... ¿Y eso no implica ninguna sanción para el teletrabajador? Claro que no. Porque se incomoda el empleador y dice, no, pero usted no quiere colaborar. No, no, claro que no, usted tiene derecho a ese descanso, es lo mismo cuando tú trabajas de manera normal, tú estás trabajando aquí, pero tú tienes un derecho a descanso, tú tienes un derecho a tener tus jornadas de descanso, tus puntos de descanso. Entonces, es lo mismo con el teletrabajo, usted tiene que pactar claramente en ese contrato a distancia, ese contrato de teletrabajo, usted tiene que pactar cuáles van a ser esas jornadas de trabajo. Recuerda que en el convenio 1 de la OIT se hablaba de las 8 horas de trabajo y las 48 horas a la semana. Sí, claro. Entonces, volvemos a lo mismo, ese trabajador, ese teletrabajador va a tener ese derecho. Pero hay algunos empleadores, y escuché en una entrevista a uno de los jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia, es tener un criterio, y él decía en esa entrevista, bueno, es que usted, es verdad que el trabajador tiene derecho a la desconexión, pero yo también tengo, como empleador, tengo una libertad de empresa, tengo la libertad de empresa estipulada en la Constitución, en nuestro artículo 50. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a yo trabajar en la noche, y si quiero ponerte un correo, ponértelo. Ahora bien, tú como trabajador tienes que no responderlo. Está bien, te llegó, te notificó, porque todos estamos conectados con esto, y te llegan las notificaciones. Pero tú tienes el derecho, trabajador, de decir, bueno, no, este, no, 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 o sea, lo recibí, pero no lo voy a responder. Entonces, ese es el criterio de uno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que él dice, bueno, pero yo tengo el derecho como empleador a escribir, a trabajar de noche. De hecho, hay muchos trabajadores, porque está el asunto de la compaginación familiar y lo laboral. Y lo laboral. Se juntó todo en un solo espacio, que todos sabemos que se nos ha vuelto un caos la vida. Sí, sí, sí. Pero es parte de esa situación, de este medio de la pandemia, de este hecho sin precedentes que nos está abordando a todos en el mundo entero, y no tan solo a nosotros como país. Entonces, volviendo a este criterio, es que el magistrado, y yo lo veo hasta con cierto punto, con cierta razón, yo tengo el derecho a trabajar de noche y mandarte el correo, quizás en esa hora es que me siento más factible. Pero tú, trabajador, tienes el derecho a desconexión, porque tú recibas un correo mío, no es que tú me vas a responder. Salvo algunas situaciones y salvo los pactados, porque pueden haber casos de trabajadores que se necesite, de verdad, de una debida, quizás una conducción o una información rápida. Y ya eso, si tú necesitas un trabajo adicional mío, pues ahí también van a ver las diferencias entre esta jornada de trabajo y esa jornada extra que yo estoy dando, porque como trabajador presencial, tú tienes derecho a un pago de horas extra. Pues también el teletrabajador va a tener ese trabajo. Pero todo eso, señores, debe de estar estipulado en su contrato de trabajo y que debe ser depositado en el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo. Formar y todo, no inventando, ¿no? Pero usted dijo algo que yo como que medio me quedé, cuando usted dijo con el tema del Internet, o sea, ¿quién lo va a pagar? El modem y ese tipo de cosas, ¿quién es que va a pagar eso? ¿Soy yo o es el empleador? Y la electricidad, y que todos los asuntos de la casa se te aumentan. ¿Quién va a cubrir esos gastos? Mire, Patricia, eso va a depender de lo que usted haya estipulado en ese contrato. Porque si el trabajador cubre toda esa parte, se presume que van a haber unos montos superiores, ¿verdad?, de lo que él recibe normalmente como pago. Claro, si yo pago 800 pesos al mes y ahora me llega a 1,300, hay 500 pesos ahí que yo... Sí, claro que debiera el empleador cubrirlo, pero todo va a depender de lo que se parte en ese contrato, porque déjame decirte, Patricia, ahí está muy vinculado lo que es lo del artículo 1134 de nuestro Código Civil, que habla, señores, de lo que es la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, ese derecho que tienen ambas partes de pactar, naturalmente, ustedes saben que en los contratos de trabajo a veces hay un contrato de adhesión, esto es de que me uno a lo que el empleador quiera, pero ahora no, porque el teletrabajo ha traído una nueva forma de ver la vida a todos, a raíz de la pandemia, y eso es algo positivo, nos ha traído una nueva forma, una nueva luz, una nueva visión de lo que vamos a hacer en el futuro. Muy bien. Mire, maestra, a mí me gustaría también saber, muchos empresarios, políticos también, cuando se habla del tema de fase y el pago que ha hecho el gobierno desde marzo a la fecha a los trabajadores suspendidos, hay quienes han advertido y dicho, mira, si en República Dominicana existiera el fondo para el seguro de desempleo, el gobierno no habría tenido que gastar tanto dinero para destinarlo al pago de esta crisis, esta crisis que ha generado el COVID-19. ¿Realmente usted cree que un seguro de desempleo es la solución, tomando en cuenta de que se dejaría de lado el pago de la cesantía, que es lo que a muchos empleados mantiene atados incluso a trabajos, porque con esos chelitos, mi amor, se resolvieron unos problemas cómodos. ¿Realmente quién tiene en este caso la razón? ¿Un seguro de desempleo habría sido la solución a esto que está pasando ahora? Bueno, Patricia, aquí lo que acontece es la parte de las políticas estatales, las políticas que tenemos nosotros como país. Realmente tenemos muchas leyes, muchas leyes. Un cementerio de leyes, dicen por ahí. Si cumpliéramos todas esas leyes, el país estuviera en los más altos niveles que tenemos. Pero lamentablemente, señores, sabemos cuáles son las debilidades y fortalezas que tenemos como país. Y ese seguro de desempleo, si se cubriera, si realmente esas políticas fueran positivas, pues realmente eso sería un éxito. Pero volvemos a lo mismo, es un asunto de las políticas estatales. Y lamentablemente en el país, bueno, ahora tenemos un cambio, ¿verdad? Y se está evidenciando, pues yo pienso que si se rigen como es, pudiera ser que realmente pudiera haber cumplido esa parte. Pero habría que hacer una etapa de transición entre estos trabajadores que ya están con ese Código de Trabajo del año 1992 a lo que está aconteciendo ahora y esas reformas que quieren introducir a lo que es el Código de Trabajo. Hablando del Código de Trabajo y las reformas, un Código del año 1992, si no me equivoco es la ley 1692, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro que sí. Dicen que ya, que ya es tiempo y que ahora es el tiempo, estamos en pandemia y eso ya está obsoleto. Oye, me hace, digamos usted que es la experta, ¿realmente es necesario una modificación al Código Laboral de la República Dominicana? Me parece que sí, hay muchos puntos sobre el Código de Trabajo que debemos atender y que debemos modificar. La misma cuestión del contrato especial o la modalidad especial del teletrabajo está pactado por una resolución del Ministerio. Pero debiera de estar en nuestro Código de Trabajo, debiera de estar ahí insertado. Así como muchos otros puntos del Código de Trabajo, hay que insertarlo y hay que hacerle las reformas pertinentes. Realmente yo estaría de acuerdo en varios puntos del Código que se actualizara realmente. Bueno, pues yo le agradezco infinitamente, me encantaría ya de forma para despedir esta entrevista, cómo debemos sentirnos los trabajadores, debemos colaborar, o sea, el mundo está cambiando y hay que adaptarse o hay que aferrarse a lo que ya tenemos, su visión como profesional del derecho laboral. Patricia, mire, yo entiendo que tenemos todos. Yo escuché una frase que dice que todo el que no cambia, pues se queda como rezagado. Entonces, es importante que todos nosotros estemos, trabajadores y empleadores, estemos unidos en un asunto de empatía en el área laboral, empatía, solidaridad, advenimiento, acuerdo entre las partes. Porque realmente si no hay empresa, si no hay trabajo, pues el trabajador va a sufrir esas consecuencias y no va a tener con qué sorbetar a su familia. Igualmente, la empresa, a pesar de que se están reduciendo los costos con esto del teletrabajo y todo lo demás, sin ese trabajador, pues la empresa tampoco va a fluir. Entonces, mi recomendación final para todos es que tengan empatía y advenimiento, concertación para todos. Ese advenimiento entre las partes para buscar lo mejor, no tan solo de la empresa, sino del país. Guau, Dios mío, por Dios mío, caramba, qué honor, qué orgullo. Me siento muy bien, profesora, maestra. Estamos conversando con Antonia Mercedes, abogada experta en Derecho Laboral y además también coordenadora de la Cátedra de Derechos Especiales de la Escuela de Derechos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, nada más y nada menos, que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. My darling, sorry. Así que de verdad, qué bueno, me encanta que esté aquí y sobre todo ha sido una participación bastante educativa. Yo siempre aprendo, así que le agradezco mucho que haya sacado de su tiempo para estar acá. A los amigos televidentes, les pido que se queden ahí porque aún queda contenido en República de la Verdad y a usted, por favor, miren. Eso. Gracias. Gracias.